Ese se juega de tercer, cuarto candidato pagando veinte, el segundo candidato aquí es Dopico que paga seis. Parece estar listo condominio. Y aquí está. Finalmente la salida de esta primera prueba a la parte de afuera condominio. En los primeros setenta y cinco a la delantera por cabeza. Ya temprano viene a retar el Ibacaro y pasa a la delantera y entre ejemplares se presenta Cerrajera. Cuando van a la primera curva, Ibacaro despega cuerpo y medio. Cerrajera se mantiene en la segunda posición en el tercero a cuerpo y medio. Luchan adentro. Dopico y a la parte de afuera condominio. Sigue dominando la carrera. Ibacaro con dos cuerpos. Pasa ahora al segundo lugar. Dopico que domina por cabeza la lucha de Cerrajera y a la parte de afuera condominio. Veintisiete veinte. Los primeros cuatrocientos metros y domina por solamente medio cuerpo. Ibacaro bien afuera condominio viene a buscar el segundo lugar en pelea con Cerrajera. Cuarto algo incómodo. Queda el ejemplar Dopico. Cuando van al poste de los novecientos metros se mantiene al frente. Ibacaro que ahora despega cuerpo y medio. Lucha en la segunda posición adentro. Cerrajera y a la parte de afuera condominio a tres. En el cuarto lugar se aleja Dopico. La media milla se fue en cincuenta y dos sesenta y sigue. Ibacaro dominando ahora con casi cuatro cuerpos se mantiene la lucha para el segundo lugar. Cerrajera adentro y a la parte de afuera condominio rumbo a los quinientos metros. Ibacaro se está despegando fácil con casi siete cuerpos cuando a la parte de afuera condominio viene a buscar el segundo lugar todavía en lucha y con Cerrajera entrando a la recta final. Ventaja amplia para el favorito Ibacaro que domina posiblemente por más de diez cuerpos. Siguen luchando el segundo afuera condominio que parece tenerlo ahora contra Cerrajera. Aquí en la primera prueba ya tenemos un ganador y es Ibacaro que domina por quince faltando cien pasó al segundo condominio cómodo Navarro aquí con Ibacaro para llevarlo a la victoria para el segundo lugar lo consiguió el ejemplar condominio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.